Primeras, os voy a enseñar el protocolo que utilizo por las mañanas para la salud digestiva antes de desayunar. Glutamina, sello que hay agua que asegura máxima calidad. Le metemos allí unos 10 gramos con agua. Y con esto lo que hacemos es regenerar la mucosa gártrica e intertinal que viene cuando estás consumiendo el tacazo de calorías que tengo yo y quieras cuidar la salud digestiva. Por cierto, abro bajito porque aquí la gente todavía duerme. Importante, vaya cara desahogado, tío. Por otra parte, el zumo de un limón. Le sumamos 30 mililitros de vinagre de manzana ecológico sin particularizar. Ahí estamos. Sí, el tato lleno de mierda. Completamos el vaso con agua. Y para adentro. ¡Wow! El tecumbo despierto, muerto. El tecumbo tiene muchos beneficios, pero yo principalmente el que busco es, con el vinagre de manzana, sobre todo, la producción de ácidos clorhídricos en el tomago. Que son los ácidos digestivos que permiten que se hagan una correcta y mejor digestión. Con lo cual, mayor producción de ácido clorhídrico, mejores digestiones. Que, vuelvo a repetir, con lo que estoy comiendo, mejor. Y ya para finalizar, vamos a meter greens, 20 gramitos, en concreto que es la dosis. Que son al tracto de biofilizados de frutas y verduras, manteniendo todas sus propiedades. Para evitar el consumo de verduras. ¿Por qué? Luego os contaré. Luego a esto le metemos sal a ojo, porque en el desayuno, como tal, no me he metido sal. Y la ración de sal la hay que meterla. Así que, aquí mismo. Y esto es más simple que el mecanismo de una piruleta. Le dáis agua, os removeis. Y al carajo, no tiene poco más. O sea, no tiene mucho más. Esto puede parecer que tiene una pintorrenda, de hecho la tiene. Pero está bueno. Esta marca de concreto está buena. Además, contienen componentes antiinflamatorios, como jengibre, cúrcuma, aquí añadidos, que siempre vienen bien también a niveles digestivos. Y también tienen enzimas digestivas, que también promueven esa salud digestiva y también probióticos. Así que, una joyita, sí señor. Bueno, y después de acabar con la potingada, me preparo el desayuno y ahora os lo enseño. Tiempo que pasa más o menos, desde que me acuerda mierda, hasta que el desayuno. Unos 15, 30 minutos en función. Ahora desayuno y me pongo a currar con el equipo, con las asesorías. Y dentro de un par de horas después del desayuno, me voy a entrenar y luego retomo el trabajo. Pero bueno, pues a ver, voy a enseñar y os voy a ir contando. ¿Qué desayunamos? De suplementación, un gramo de omega 3, 60% de concentración en la cápsula, 300 ml de leche semi desnatada. Y aquí os voy a hacer el zoom gachil, que hace años que no lo veis. Unas gachas de avena, 130 gramos de avena, 100 en formato de copos y 30 de harina neutra, ¿vale? De la de Mercadona, vamos. Agua, un toquecito de artevia. 180 gramos de claras de huevo, todo hecho al micro. ¿Y qué más? Y 20 gramos de caseína micelar, sabor natillas, que es proteína en polvo pero de difertión lenta. 150 gramos de fresas, sirope de carmelo cero, porque si no, no tiene un dios que entre. Y 40 gramos de nueces de Brasil, fuente increíble de selenio, que es importantísima para respaldar las funciones del sistema inmune y también de la tiroides, clave para el metabolismo, ¿vale? Así que introduce nueces de Brasil de vez en cuando en tu dieta. Y canela ceilán aquí al fallo. Y vas a ver qué maravilla, qué maravilla. Por lo menos, como mucho, esto es esta la polla de comer, pero lo que como está bueno. Si no, no habría forma, tío. Madre mía. Pues nada, a desayunar. Y os voy a mostrar lo que sería el intraentrenamiento, que sería la comida 2, pero no es una comida líquida, básicamente. En este mejunje que veis aquí, aquí tenemos 50 gramos de ciclobertrinas, que son hidratos de carabono de absorción muy rápida, que más o menos equivaldría a como comerme 80 gramos de arroz, más o menos. Pues así, el líquido, y ni te enteras durante el entrenamiento. 15 gramos de aminócidos esenciales, que es como, digamos, la protección proteica que necesito, pero solo lo justo y necesario para los aspectos anamólicos que burco, en muy poca cantidad. Y además, de absorción súper rápida. 6 gramos de creatina monohidrato. Que le apure, para más facilitar, o sea, para asegurar la máxima calidad. Y un gramito de sal marina que le he echado, que por ejemplo, los días de pierna, que tengo más deshidratación y demás, pues solo echarle hasta 3 gramos, ¿vale? de sal, en función de la demanda. Y nada más. Esto lo meteríamos con agua durante el entrenamiento, y es lo que veréis que tomaré, pues eso, durante el entrenamiento. Lógica aplartante. Y de pre-entreno, una media horita antes, más o menos, pues esto es lo que tomo. Básicamente aquí, mientras sigo corriendo, trabajando con el equipo, son 8 gramos de citrullina marato, con agua muy fría, como vais a ir a japillar de hielo. Y poquito más, realmente. No lo considero una comida, pero a ver, calorías aporta. Citrullina, pues al final es de un comporto proteico, 4 calorías por cada gramo, pues son 8, si queréis juntarlo. Pero no lo conto con una comida como tal. 8 gramos de citrullina marato, y en media horita le damos caña. Y a todo esto me acabo de dar cuenta de que soy un puto maleducado. Porque no se dan los buenos días, vicoresicos, ¿qué tal, cómo va ese día? Es que estoy un poco oscidado, hace tiempo que no volví a YouTube, ¿vale? Entonces, es lo que tiene, ya me iré haciendo de nuevo. Cierto, y aquí es gracias a vosotros que habéis ido cansinos conmigo, no a lo siguiente. Y a mí me apetecía, así que de nuevo aquí estoy con vosotros para enseñaros lo que va a ser mi proceso de definición. Pero antes, hoy, en este vídeo, estáis viendo el final de la fase de volumen, que luego os contaré y me explayaré un poquito más. Vamos a darle a la porrita, así que os voy a enseñar lo que pueda grabar del entero. Vamos al lío. Vamos a darle a la porrita. Bueno, pues nada, este sería el porto de entreno, bastante simple. Ahora os enseño que, mientras seguimos aquí currando con el equipo, pasando consultas, revisiones de vídeos de entrenamiento, contactando algún que otro correo. Y nada más. Básicamente, estos son 100 gramos de crema de arroz, 50 de proteína en polvo, de los cuales 30 son proteína de concentrado de 0 de leche sabor Oreo, 20 son caseína micelar sabor natillas. Y, ¿qué más? Agua, Ertevia, 9 gramos de creatina monohidrato. Y, ¿qué más? Sal al fallo ahí, en función de la autorregulación de la sudoración que haya tenido durante el entrenamiento. Y un plátano que no lo peso. Así que nada, papilla, fácil. ¿Cuándo me la como? Pues, cuando llego a entrenar, no cuento. Llego a mi casa, me la hago y a tomar por culo. Estoy trabajando y aquí está la hora de comer con el equipo. Y ya está, básicamente. Antes de que algún lirto me salte, me diga. ¿Y por qué 6 gramos de creatina antes y luego 9? Muy sencillo. Si queréis una dosis óptima de creatina, ¿vale? Es la de 0,1 gramos por kilo de pesa corporal. O un gramo por cada 10 kilos de pesa corporal. Con lo cual, a mí me atribuirían, pues, unos 9 gramos. Pero pasa una cosa, que yo hago trampas en tramposo. ¿Vale? Uso chasca, uso gomitas. Entonces, ¿qué pasa? Que las reservas de fosfocreatina se aumentan drásticamente. Con lo cual, necesitas más creatina, ¿vale? Para beneficiarte de esos defectos. Con lo cual, antes de que salte algún lirto, todo, 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 aquí se hace por algo. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues, a ver, esta es la comida principal. De entrante, de entrante siempre la meto, la piña, ¿vale? 150 gramos de piña, que además, para los que no lo sepáis, es una fantartísima fuente de bromelaina, que es una enzima digestiva que ayuda a, en concreto, asimilar mucho mejor la proteína. Que para dietas hiperproteicas y gente que come tanta como yo, por ejemplo, va del todo de puta madre. Así que cualquier ayudita siempre es buena. La meto en el congelador mientras hago la comida y luego el tarto que te cagas y con el calor que hace entra que flipas. Luego por aquí tendríamos lo que sería el plato principal, que son 110 gramos de arroz parmati. Que para quienes preguntéis cómo queda así, pues es que en el agua de cocción he echado tomillo y sal, lógicamente siempre. Siempre todo lleva sal. Y queda así, directamente, ¿vale? 3 latas de atún claro y natural. No las peso, ni el plátano tampoco, ni el tomate triturado tampoco, que eso es ahí a ojo. Un huevo campero con 50 gramos de claras de huevo también añadidas. Y 15 gramos de aceite de oliva virgen extra. Luego por aquí tenemos 50 gramos de pan blanco, normal, de toda la vida, para empujar. Y el por 3 es arroz con leche, que además le meto yo cada nela ceilán añadida. Vais a ver que los ingredientes son una puta mierda, ¿vale? Estos son ultra procesados de toda la vida de Dios. Y tiene bastante azúcar. ¿Qué pasa? Que entre este por 3 y el de la cena, pues me aseguro calorías muy fáciles. Que cuando estamos manejando tantas calorías, meter todo de legumbres y de hertorias y de verduras, pues como que no, ¿vale? Porque acabáis petando. Son 5.000 calorías las que estoy consumiendo. Ojito, ¿eh? Meter todo eso de comida real no es que no sea poco productivo, sino que es que no es saludable directamente. Entonces aquí me meto, pues entre este por 3 y el de la cena, que luego lo veréis, pues me meto fácilmente como unas 500 calorías. Así que de puta madre. Y ya está, ¿vale? Por nada, vamos a comer. Y ya está la realidad, porque ya sabéis que todo al final acaba aquí bien mezclado. Que por cierto, no os lo he dicho, pero en el atún, el atún llevaba cebollita molida y pimentón picante, ¿vale? Mi combo mágico estrella, que el día que lo probéis, vas a flipar. Ah, y también de suplementación, un gramo de omega 3, otra perlita, que no, como en el desayuno, que aunque no lo he enseñado, ya me lo he tomado. Una manía que tengo después de comer siempre es hacerme una infusión de jengibre y manzanilla. En concreto utilizo 3 solombositas de jengibre, que equivalen a 2 gramos cada una, entre 5 y 8 gramos, digamos que sería una dosis efectiva de jengibre, para temas de antiinflamación, como efecto antiinflamatorio y también a nivel digestivo, ayuda bastante. Y también a nivel digestivo ayuda mucho a la mozanilla, que además tiene propiedades relajantes. Así que me lo hago, una horita de después de comer siempre, de la comida principal me la consumo. Y si voy a estar fuera de casa, como va a ser el caso de hoy, pues siempre me lo he hecho en un termito. Y ya está, y así se mantiene perfecto. Y ya está, este es el colocito que pilla. Cuidado a los que no seáis muy abezados con el jengibre, porque pica de cojones. Harta que crea esa intolerancia a ese picor. Y nada, de aquí 5 minutitos de infusión, ya lo termito, y listo. Estos son los pequeños y grandes placeres de la vida. O sea, terminar de comer, venirte a la playa, darte un buen bañito, echarte una cierta y mientras tomas el sol, ahorrar en vitamina D3, que eso también es importante, el tema del ahorro. Y la verdad, ahora fuera de coñas, estas son cosas que me llevo perdiéndome muchísimo tiempo, porque me llevo tantísimo tiempo. Fuera de aquí, de mi tierra, en Madrid. Y cuando, a lo mejor incluso he podido, o he estado por aquí y no he podido, por temas de tiempo, que ahora que puedo, y me siento libre, aprovecho. Y es cuando más valor se le da a este tipo de cosas, que cuando las tenemos, hasta que no nos faltan, nos damos cuenta realmente de lo importantes que son. Así que, aprovechad lo bueno que tenéis en la vida, siempre. Comida número 5, la merienda. Por aquí van, 400 gramos de queso fresco batido en natado, con el tevia, 150 de arándanos congelados, que la verdad que con el calorcito que hay entran de puta madre, porque es rollo helado, de hecho si lo batiera todo, sería como un helado. Pero bueno, a efectos prácticos, es lo mismo. 4 galletas María, que son unos 20 gramos, y aparte le pondremos lo propio, es decir, otros 20 gramos de crema de almendras. Y quedaría por tal que así. Esto es rollo más flurry, de hecho se parece bastante a lo que es cuando os lo metéis todo en la boca, el sabor y tal. Así que nada, por lo menos, menos mal que lo que como está rico, si no, implosionaría. Y bueno, vamos ya con la última comida del día, 6 de 6, sí, comida 6. Por aquí tenemos 140 gramos de macarrones de maíz, que son calorías súper fáciles, se digieren súper rápido, y es mucha caloría, es muy poco volumen de alimento, es decir, un alimento densamente calórico. 175 de pechuga de pavo con sal, cebollita molida y pimentón picante, 65 de aguacate y 10 de aceite de oliva virgen extra, y un portre, no, un portre de flacos, metemos dos, ¿vale? Este es el otro portre que os decía en la comida, pues este es el de la cena, ¿vale? Un yogur proteico natural con canela zailan, que no lo enseñé antes, luego del arroz con leche, pero iba como arte, petado, de canela. Y el flan de huevo, que es básicamente una mierda. Bueno, nutricionalmente hablando, como veis, tanto en cuanto a ingredientes, como de macros en sí, mucho azúcar, pero ya os digo, calorías muy fáciles. Así que nada, esto es todo por el día, sí, estas son todas las comidas de un día, voy variando y demás, pero estas son las comidas de hoy. Y ya sí, por rematar la faena, muerto, otra cosita que me encanta meter por las noches, por cierto, no lo dije también, pero en la cena, otra perla de omega 3, 3 en total, ¿vale? Con las comidas principales, desayuno, comida y cena. Meto antes de dormir, una media horita antes, más o menos, ya con el tómago vacío, 600 miligramos de citrato de magnesio, ¿vale? Sí, bueno, el calor tengo, que se note el oficio. Y aparte, una infusión, ¿vale? También, en este caso, de rooibos, valeriana y dormir, que lleva en concreto principalmente melisa y pasiflora, si no recuerdo mal, melisa y pasiflora, aparte también algo de valeriana y tila, ¿vale? Entonces es un combo maravilloso que ayuda a la relajación y además también a nivel divertido. Así que, nada, esto antes de dormir, y ahora sí que sí, hertaría todo por el día de hoy. Bueno, un par de días después del día que acabáis de ver la dieta. Aquí hertamos, domingo día del canso, y quería cerrar un poquito de una forma diferente el vídeo, ¿no? Bueno, esto es del preludio a lo que va a ser el proceso de definición, que es lo que quería enseñaros. Pero claro, considero también interesante enseñaros cómo acaba el volumen, cómo ha ido, lo que estaba comiendo, porque nunca he comido tanto en mi vida, no he pesado tanto nunca en mi vida. Hoy me he pesado, y han sido 90,2 kilos en concreto, y no he pesado jamás esto. Mido 1,73, y ahora pienso que tenemos un ritmo de progreso bastante bueno. Bueno, con lo cual, eso, ahora toca empezar a apretar un poco las tuercas, pero bueno, esto es lo que hay. Han sido al final 21,5 kilos ganados en casi un año de volumen, ¿vale? Os dejo por aquí la comparativa para que veáis. No ha subido mucho la cintura, el porcentaje de grasa lógicamente se ha elevado, pero hostias, más o menos, pues ya está todo bien. Y ahí mete tú más de 20 kilos sin ponerte obeso, ¿sabes? Que son más de 20 kilos, ojo, que otros con 5 kilos, y yo me incluyo en otras etapas anteriores de mi vida, con 5 kilos, ya estaba gordo, ¿sabes? O sea que, ojitos, que son 20 kilos, más de 20 kilos, 21 kilos y medio. 68,9 en PC, ojo, ojo, que no es ninguna tontería. Tema verduras, que sí que les lo quería comentar. ¿Por qué no meto verduras? Pues digamos como que más o menos color greens, digamos como que compenso, ¿vale? Porque al final son los tratos heliofilizados de frutas y verduras, mantienen en todas sus esencias y lo que es el valor a nivel nutricional, ¿vale? Vitaminas, minerales, etcétera. Ya que si encima, con todo lo que tengo que meter verduras, implosionaría, ¿vale? Son 5.000 calorías. Os dejo también por aquí los macros de la dieta del día de hoy que acabáis de ver. Y nada, para la semana que viene empezamos a secar. Vamos a ver qué es lo que hemos creado aquí antes de volver a retomar el volumen y seguir creciendo, que toca valentía bastante carne y bastante nivel para volver a competir y adquirir el nivel que realmente considero que hay que tener para poder hacer algo, ¿vale? Así que nada, pero ahora toca secar un poquito porque ya seguir subiendo es meter y meter panceta por meter. Así que toca limpiar un poquito y ver qué es lo que hay debajo antes de seguir. Además, mi sistema digestivo a nivel de respiro también lo notará y le vendrá muy bien, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos por haberme estado apoyando con que vuelva a con esto. La verdad es que vuelvo a estar motivado con ello. Así que nada, os he mostrado lo que ha sido el proceso de volumen de forma muy resumida. Todo lo que ha sido la ganancia han sido 12 centímetros y medio de pierna, de cuádriceps, 6 ganados, 5 centímetros de brazo ganados y 4 centímetros y medio de gemelo ganados, así como medidas. Y la cintura no ha subido mucho, ha subido como unos 6 centímetros por ahí. En las fotos más o menos se ve la diferencia que no ha subido mucho, con lo cual guay. Y ahora cuando apretemos, pues veremos lo que hay ahí realmente. Así que nada, que os espero en esta maravillosa aventura de la definición y os seguiré enseñando y mostrando absolutamente todo. Así que nada, como decía la vieja usanza en los tiempos anteriores a que dejara estos vídeos en un día en mi dieta, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre, a tope. ¡Hostia!